El hecho de ser famosa, bella, tener dinero o una larga carrera en el espectáculo no te da la certeza de que tu esposo te sea totalmente fiel. En el escáner te presentamos una lista de famosas que han sufrido terriblemente por las infidelidades de sus novios o esposos. Algunas han podido perdonar, pero muchas otras han decidido divorciarse. Empezamos con nuestra lista. Daniela Castro. Ella se casó con Gustavo Díaz Ordaz III y tuvieron tres hijos, Alexa, Daniela y Gustavo, y han sido de las parejas más estables del espectáculo, al menos frente a las cámaras. En el 2015 salió una nota en una revista de chismes en la cual se decía que Gustavo estaba enamorado de una ejecutiva de un banco que era 15 años menor que Daniela y era la que estaba encargada de los negocios de ambos. Pero esa relación no era reciente, sino que ya tenían un año con la infidelidad. Así que ante todos estos chismes se hablaba de un posible divorcio, pero Daniela trató de sobrellevar todo de manera muy tranquila y desmintió su supuesto divorcio. Además se dedicaba a colocar fotografías de su familia al lado de su esposo en redes sociales. Jadie Michelle. Ella es otra famosa que ha sufrido mucho por la infidelidad. Jadie se casó con Alejandro Sanz en 1999 y tuvieron una hija llamada Manuela. Y aunque frente a las cámaras todo era miel sobre hojuelas, la realidad es que tenían problemas en su matrimonio, pues él le fue infiel con otra mujer, con la que incluso tuvo un hijo, por lo que Jadie estaba muy dolida, pero aún así decidió continuar con su relación. Pero ya nada era igual, así que finalmente terminaron su matrimonio. Después ella conoció a Rafa Márquez y fue la tercera en discordia en su matrimonio, pues Rafa estaba casado con Adriana Labatt. Así que Rafa le fue infiel a Adriana y finalmente él se casó con Jadie. Tienen un hijo y su relación ha sido muy estable, a pesar de los problemas externos, por ejemplo cuando a Rafa se le vinculó con narcotráfico. Así que Jadie de haber sufrido por infidelidad, después ella provocó otra más. Paulina Rubio. Ella conoció a Gerardo Basúa cuando él participaba en La Voz México y a pesar de que él estaba casado, a Paulina no le importó y lo invitaba a sus conciertos a cantar con ella en el escenario. Y ahí se dio una relación, provocando el divorcio de Jerry con Yuriko Sandoval. Y ya cuando Paulina estaba viviendo al lado de Jerry, ellos tuvieron un hijo, pero Pau era demasiado celosa y posesiva, y a Jerry empezó a asfixiarlo. En el 2014 él le fue infiel, pues Paulina le encontró mensajes en su celular, por lo que hubo reclamos pero finalmente lo perdonó. Dos años después, en el 2016 ocurrió lo mismo, pero esta vez no fue con una, sino con dos mujeres de Culiacán, por lo que Paulina ya no soportó más y le reclamó. Pero Jerry no se quedó callado, pues también le dijo a la chica dorada que ella no lo dejaba trabajar ni hacer su carrera, ya que si le salían dos o tres conciertos en el mes, ella le pedía que los cancelara, porque se sentía sola, pero realmente era porque desconfiaba de él. Total que ellos se separaron y después Paulina no dejaba que él viera a su hijo, pero por el medio legal tiene que permitirle las visitas. Mara Patricia Castañeda. Ella se casó con Vicente Fernández Jr. en el 2007 y tuvieron ocho años de matrimonio. En el 2014 salió a la luz una nota en la que se decía que Jr. había conocido a una fan por redes sociales y después de intercambiar mensajes y fotografías, ellos se veían en los palenques donde él se presentaba. Y en una de esas ocasiones una revista de chismes lo cachó, así que la infidelidad salió a la luz. Pero un año después, en el 2015, se dijo que Mara Patricia le había sido infiel con nada menos que Carlos Rivera y según Junior lo había corroborado, pero Mara y Carlos no dijeron nada sobre el tema. Así que ese mismo año la pareja firmó el divorcio y en las cláusulas está que no pueden hablar uno del otro o de lo contrario serán acreedores a una multa de 10 millones de pesos, por lo que los temas de infidelidad quedaron atrás. Jackie Bracamontes. Ella sufrió muchas infidelidades en todas sus relaciones. Cuando estaba con Valentino Lanús del 2001 al 2005, él le fue infiel, pero en vez de que le remordiera tantito la conciencia, él se excusó diciendo, Jackie te amo con todo mi corazón, pero soy hombre y los hombres somos así. La fidelidad no está hecha para nosotros, somos animales. Otra infidelidad fue cuando estuvo con William Levy, pues él le dijo que no estaba con su esposa Elizabeth y ellos tuvieron una relación. El problema fue que un día él se acercó para decirle que Elizabeth estaba esperando a su segundo hijo, algo que dejó en shock a la conductora e inmediatamente terminaron. Y con su esposo Martín Fuentes ha habido muchos rumores, pero siempre lo ha perdonado. Por ejemplo, en el 2015 salieron unas fotografías del piloto besando a otra mujer y en el 2016 salieron otras fotografías de Martín pasándola muy bien con otras mujeres en un bar de Polanco, pero Jackie salió en su defensa y dijo que como eran famosos eran blanco fácil de chismes, pero que su relación estaba muy bien. Lilia Stefan. Ella es la conductora que ha estado al frente del programa El Gordo y la Flaca y como se trata de espectáculos, obviamente han hablado de muchas estrellas y de lo que pasa en sus vidas, pero ella tuvo que dar la nota de ella misma. Y es que durante un año se había estado rumorando que un paparazzi le había tomado fotografías a su esposo con otra mujer, pero ella tenía la duda, pues las fotografías no salieron a la luz, así que tuvo que pagar un alto precio por ellas y cuando pudo comprobar la infidelidad, ella inmediatamente le solicitó el divorcio. En el programa tuvo que contar la triste historia que había pasado y hacía como suelen sacarle toda la sopa a todos los famosos, ella tuvo que revelar al borde del llanto todo el martirio que estaba viviendo. Incluso faltó algunos días al trabajo, pues era un trago muy amargo el que tenía que superar. Itatí Cantoral. Ella estaba casada con Eduardo Santa Marina y tuvieron dos hijos, Eduardo y Roberto, pero Santa Marina tenía fama de enamorarse de cada una de las protagonistas de las telenovelas en las que participaba, por lo que las infidelidades estaban a la orden del día. Pero lo peor fue cuando participó en la telenovela Velo de novia al lado de Susana González. Y es que Itatí acostumbraba a ir a ver a su esposo al set y llevarle de comer, pero de repente él ya no quería que fuera y le decía que no le llevara nada. Así que un día que ella acudió para verlo, la persona encargada de los camerinos le dijo que Eduardo y Susana se encerraban por largas horas solos. Y al enfrentar la situación, Eduardo confesó la verdad y se divorciaron. Y aunque Itatí sufrió mucho, siempre ha tenido madurez para enfrentar sus problemas. Así que cuando Eduardo y Susana terminaron su noviazgo, tiempo después Itatí y ella se hicieron amigas. Y ahora que Eduardo está casado con Mayrin Villanueva, Itatí se lleva muy bien con la pareja. Incluso han estado juntos en reuniones que tienen que ver con sus hijos. Susana González. Como ya lo mencionamos, ella fue la que provocó el divorcio de Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral. Así que cuando la pareja se separó, Eduardo y Susana anunciaron su relación y estuvieron juntos por cuatro años, en los que las infidelidades de Eduardo seguían. Y Susana fue otra víctima, pues Eduardo empezó a grabar la telenovela Yo amo a Juan Querendón. Y fue la misma Susana quien cachó a Eduardo siendo infiel con Mayrin Villanueva. Así que a él no le quedó otra más que aceptar su error. Pero ante los medios dijeron que tenían proyectos de vida distintos y se alejaron. Así que después de eso, Eduardo anunció su relación con Mayrin Villanueva y hasta ahora han formado una pareja muy estable. Incluso un tiempo dijeron que estaban tomando terapia de pareja, pero no porque tuvieran problemas, sino porque siempre estaba bien mejorar y entenderse. Ahora que has escuchado la terrible historia de cada una de ellas, ¿qué hubieras hecho tú en su lugar? ¿Hubieras perdonado la infidelidad o te hubieras divorciado? Déjanos tus comentarios en la parte de abajo y recuerda que te dejamos otras sugerencias para que sigas escaneando a los famosos. ¡Hasta la próxima!